El 26 de junio de 1980 está en la memoria más horrible de la Argentina. Aquel fue un día frío, gris, sin lluvia. Imaginemos por un momento ese gran depósito sobre las calles O'Higgins y Agüero, en Sarandí. Un camión se lleva en dos tandas 24 toneladas de libros. El Centro Editor de América Latina, CEAL, era una de las más importantes casas editoras de nuestra América. Sus colecciones formaban ciudadanía, es decir, era una fuente de conocimiento democrático en todas las disciplinas. Había sido fundada y la dirigía Boris Spivakov, un hijo de inmigrantes rusos, matemático, y un hombre muy respetado en el ambiente cultural de la época. Pero Boris Spivakov estaba marcado por la dictadura. La supervivencia casi milagrosa de la editorial entre 1976 y 1980 tenía los días contados. Desde el amanecer, las tropas cargaron esas 24 toneladas de libros, de cultura, y llenaron dos camiones. Enseguida ese cargamento fue llevado a un terreno baldío en las calles Ferré y Agüero, ahí en Sarandí. Todo a plena luz del día. No sentían vergüenza, no sentían remordimiento, ni de eso eran capaces. Todo está documentado en expedientes judiciales y policiales de la época que ordenaron la quema en Sarandí porque aquellos libros, se decía en el lenguaje de la dictadura, atentaban contra la Constitución Nacional. Lo curioso es que, obligados a presenciar la quema, algunos miembros, trabajadores de la editorial, recordarían años después cómo los libros se negaban a arder. Un príncipe miraba, orgulloso, desde la portada de una de las colecciones, negándose durante horas a morir en la hoguera. La inmensa fogata ardió desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche de ese 26 de junio de 1980. Pero muchos de los testigos recuerdan aún hoy que esa hoguera duró varios días. Lo que aquellas bestias de uniforme no sabían, lo que esos oscuros dictadores y sus funcionarios y jueces cómplices nunca imaginaron, fue la certeza de que, aunque el fuego destruye todo, libros incluidos, jamás pueden destruirse el saber, los sentimientos y la memoria. y la memoria. ¡Gracias!